¿Cómo generar ideas para tu contenido? ¿Tú lo has preguntado alguna vez? ¿Te has dado de golpes en la cabeza para generar nuevas ideas porque te has quedado en blanco? ¿Porque no tienes más recursos, más creatividad? No te preocupes, hoy te voy a enseñar algunas de las técnicas y de las estrategias y herramientas que yo mismo utilizo para generar ideas de contenido tanto para mi marca personal como para mis clientes. Ideas que puedes aplicar a tus redes sociales con el contenido y las publicaciones que hagas, a tu blog corporativo, a tu newsletter, si tienes una newsletter y envías periódicamente campañas de email marketing a tus potenciales clientes, te voy a dar algunos tips que te van a resultar interesantes, posiblemente los conozcas, posiblemente no, pero de cualquier forma son súper útiles, así que presta atención, vamos con ellos, ¿de acuerdo? Venga. El primero de ellos y comúnmente conocido como tormenta de ideas es de los más útiles que han existido y seguirán existiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que te vas a nutrir de las ideas, de los conceptos y de la visión de terceras personas que tú, obviamente, por tu propio egoísmo personal y porque tu cerebro es único y exclusivo no va a poder generar. Con lo cual, una tormenta de ideas o una lluvia de ideas, como lo quieras definir, es un recurso súper útil, es una estrategia a nivel de equipo, a nivel global, por así decirlo, que te va a dar muchas ideas para generar contenido de calidad y de valor. Doctor, estas tormentas de ideas las puedes hacer con un equipo de trabajo si dispones de gente a tu alrededor que te acompañe en el proyecto en común o bien lo puedes hacer si eres una persona independiente que está trabajando de forma autónoma y en solitario. Pero puedes hacer estas tormentas de ideas con tus familiares, con amigos, que te presten su ayuda, te presten su visión en torno a un tema en común que tú quieras desarrollar, pero que te falte esa creatividad, te falte esos conceptos que trasladar a tus imágenes, a tus textos o a tus publicaciones en los medios digitales. Con lo cual, el primer consejo que te doy es que establezcas una serie de tormentas de ideas periódicamente con tu equipo de trabajo o con personas que te puedan dar esta información y estas nuevas visiones de contenido para poder desarrollar nuevo contenido. Investiga a la competencia, investiga a esa competencia directa que en tu sector o en tu nicho de mercado lo esté petando, lo esté haciendo de putísima madre, perdón por mi lenguaje. Pero es vital, esto es importantísimo, tienes que ver cómo lo están haciendo otros profesionales, otras marcas alineadas con tu sector para ver qué estrategias están haciendo, qué les está funcionando y sobre todo qué no les está funcionando para que tú, como emprendedor o como creador de contenidos, puedas meterte, puedas hacerte hueco en esa carencia, en esa debilidad de tu competencia y potenciar ese contenido que ellos no están haciendo con efectividad. Pero no solo la competencia, es importante que también te fijes en otros sectores. Incluso aquí me pararía a pensar y a profundizar más que en la competencia porque otros sectores, otros nichos de mercado, otros profesionales que no tengan nada que ver con lo tuyo, te pueden dar ideas que tú aplicar y llevar después a tu terreno. Normalmente son ideas que en principio no tienen absolutamente nada que ver con lo tuyo, pero si intentas ligarlas con tu producto, con tu servicio de forma creativa, seguramente ves con un filón de oro. Obviamente aquí tienes que hacer muchos ensayos, muchas pruebas y muchos testeos para ver qué funciona mejor o qué no funciona una mierda. Por eso te emplazo, te animo a investigar otros sectores y ver si puedes recopilar esa información y esos contenidos que están haciendo para llevarlo a tu terreno. Es importante que investigues tanto tu competencia como otros sectores para ver cómo lo están haciendo ellos y qué tendencias están siguiendo. A lo mejor se te ha escapado algo por alto, hay algo de rabiosa actualidad que está haciendo mella en la sociedad y que puedes aprovechar en tu beneficio para trasladar la comunicación de tu negocio, de tu proyecto, pero se te ha pasado por alto por cualquier razón, porque estás a mil cosas, porque no estás atendiendo a todo lo que sale actualmente en los medios digitales, porque prácticamente es imposible y no lo has visto. Entonces aprovecha esas tendencias que a lo mejor otros competidores están llevando a cabo con su contenido y llévalas también a tu terreno. Muchas más ideas. La gran pregunta. Esta es otra de las claves para generar ideas de contenido. La gran pregunta o las grandes preguntas de la humanidad. Sí, suena muy épico, pero bueno, tampoco hay que llevarlo a tal extremo, pero preguntando se llega a Roma. Ese es el dicho, ¿no? Pues preguntando se llega al contenido. Y esto es súper efectivo y lo tienes que aplicar prácticamente a diario con tu comunidad de seguidores. Si ya tienes una masa crítica de seguidores que siguen tu marca, que siguen tu empresa o tu negocio en los medios digitales, aprovecha esa comunicación, aprovecha esa conexión directa que tienes con ellos y pregúntales activamente qué necesitan, qué problemas tienen, cómo les puedes resolver sus dudas, sus inquietudes. Toda esa información que te den, todas esas respuestas serán oro puro para que tú puedas desarrollar un contenido no solo creativo, no solo perfectamente ligado a lo que ellos necesitan, sino con mucha más facilidad, porque te están poniendo la información de primera mano delante de tus narices. Entonces, aprovecha las respuestas que te puedan dar esos seguidores, esas comunidades, incluso las personas que tienes a tu alrededor, en tu equipo, en tu entorno, para aprovechar esa información y hacer contenido de calidad y contenido variado y creativo. Entonces, preguntando se llega a Roma, preguntando se llega al contenido de excelencia. Otra estrategia que puedes utilizar es analizar meses atrás, incluso me atrevería a decir que trimestres atrás, qué contenido te ha funcionado con mayor efectividad en los medios en los cuales lo has expuesto, ya sea a través de redes sociales o, por ejemplo, en un email marketing, qué emails te han tenido mayor tasa de apertura. ¿Por qué han tenido mayor tasa de apertura? Tal vez fue por el asunto del mail, tal vez fue por el contenido, porque ofrecías algo exclusivo, algo que podía impactar positivamente en tus usuarios, en esa... No me sale la palabra ahora, maldita sea, en esa base de datos. Bien, bien, Hugo, lo has conseguido. Base de datos, perfecto. Bien, qué contenido ha impactado positivamente en esa base de datos. Recoge todos esos datos, recoge toda la información, qué publicaciones han tenido mayor cantidad de likes, mayor cantidad de veces que se han guardado, que la gente las ha compartido, que ha interactuado con ellas, porque esa información es vital para crear nuevo contenido. Entonces, recicla contenido que en el pasado te funcionó de manera excepcional. Dale una vuelta, dale un lavado de cara, ponlo patas arriba, poténcialo desde otra perspectiva, con otra creatividad, no sé, haz virguerías, pero mantén la esencia y el mensaje principal de ese contenido porque posiblemente te vuelva a funcionar muy bien, incluso mejor que la última vez. Recicla contenido y verás que te saldrá mucho más y durante bastante más tiempo, obviamente. Y el último consejo que te quiero dar hoy, y no va a ser el último porque ya haré otros episodios en los que te ayudaré a potenciar la generación de ideas de contenido, es el que yo utilizo prácticamente a diario y desde bastantes años, y es utilizar la herramienta que gratuitamente nos pone a disposición Google. ¿Qué herramienta es esta? Pues seguramente la habrás deducido, pero si no es así, yo te lo vuelvo a recalcar. Es Google Alerts. Con Google Alerts tú lo que puedes hacer es programar alertas que te lleguen periódicamente o diariamente a tu correo electrónico con las noticias más relevantes y en tendencia dentro de un sector que tú establezcas previamente en la configuración de estas notificaciones de Google Alerts. Por ejemplo, tú puedes abrir la herramienta y poner que te lleguen notificaciones, que te lleguen las últimas noticias del sector del marketing de contenidos, del sector de, por ejemplo, peluquerías caninas, del sector de la música. Entonces te van a llegar todas esas noticias que están siendo tendencia en momentos precisos del día a tu bandeja de entrada de Gmail, de tu correo electrónico de Gmail. Entonces vas a tener las últimas novedades, los últimos datos que tú puedes coger y después crear esas publicaciones que van a petarlo, que van a impactar en tu audiencia. Hombre, van a impactar, obviamente, siempre y cuando sepas hacer contenido de alto impacto, que esto es algo que yo enseño en mis formaciones, por ejemplo, en Rompe el Patrón, que es el curso que voy a lanzar dentro de poquito. Pero bueno, ayúdate de Google Alerts para programar estas alertas, ya puede ser por el contenido que a ti te dé la gana o que te interese tener esa información y aprovecha esas novedades, esas noticias de interés social que están asociadas a esos términos de búsqueda para generar contenido que sabes que va a ayudar a las personas, que va a ofrecerles un valor y va a ofrecerles entretenimiento y sorpresa y curiosidad, que eso es fundamental para que la gente se interese por tu contenido e indague en él y profundice. Entonces ayúdate de Google Alerts y ya verás cómo te surgen a lo largo del día con esas notificaciones y alertas, pues muchísimo contenido que tú puedas aprovechar. Nada más, aquí te dejo. Ha sido un placer tenerte de nuevo ahí detrás y recordarte una vez más que te suscribas al Replicate para seguir aprendiendo conmigo de marketing de contenidos, de social media y de muchísimas cosas que puedas aplicar a tu emprendimiento, a tu negocio o a tu marca. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere y todo va bien. Y recuerda que lo que voy a traer no es simplemente contenido habitual, sino que es canela en rama.